Mi nombre es Andrés Cuyusoto, Seremi de Salud de la región de la Araucanía. Hoy estamos muy contentos, muy contentas de estar junto a la comunidad en un claro ejemplo de salud en el territorio, iniciando la campaña de vacunación anti-influenza en el centro comunitario Amanecer, en un trabajo conjunto del CESFAM y el municipio de Temuco con la comunidad organizada. Creemos firmemente que vamos a poder dar liquidad a la vacunación y a nuestras atenciones sanitarias preventivas en vinculación con la comunidad, tanto en el medio urbano como en el medio rural. Es por eso que lo primero, esta Administración de Salud Regional quiere darle las gracias al personal de salud por su esfuerzo en estos últimos dos años de pandemia, que han logrado cuidarnos, cuidar a la población, pero por sobre todo a la comunidad, que también ha hecho un esfuerzo tremendo, sobre todo aquí en Amanecer, de poder poner a su disposición sus esfuerzos, su sede comunitaria, su voluntad y su organización en un codelo que es ejemplo comunal para poder administrar oportunamente la salud a nuestra población y específicamente en esta campaña que se inició ya el día 16 de marzo hasta el 16 de mayo, que permite en grupos objetivos y de riesgo poder darle un cuidado preventivo a nuestra población dado este virus de influenza, que también es peligroso, también puede causar enfermedades graves y causar hospitalización y hasta la muerte en personas priorizadas como las personas que tienen enfermedades crónicas, como los mayores de 65 años de edad, como los niños de 6 meses hasta el quinto año de educación básica, pero también a las y los trabajadores de educación desde la edad preescolar hasta el quinto año básico. También incluimos en esta ocasión a las y los trabajadores que prestan servicios para la industria avícola y también porcina. No queremos que mute el virus, ¿no? ¿Cuántas dosis van a estar disponibles y de qué manera también van a cambiar quizás la campaña considerando que sigue vigente la pandemia y que el año pasado mucha gente no se vacunó contra la influenza por la de la dosis de la coronavirus? Sí, te agradezco mucho la pregunta. Esta campaña es concomitante, va a la par de la campaña de vacunación contra el SARS-CoV-2, ¿sí? No es contraindicado. De hecho, uno puede vacunarse el mismo día por influenza y por COVID. Lo importante es que cambie de brazos para que no le duele tanto, ¿no? ¿Se puede ser, se va a hacer, perdón, en los mismos puntos, va a haber puntos mixtos donde uno se pueda vacunar contra el COVID y contra la influenza? Exactamente. Acá lo que estamos haciendo por cuidado sanitario es hacer un punto mixto. Ya lo va a explicar el señor alcalde, pero la prioridad es la vacuna de influenza en la sede comunitaria donde podemos llegar con la infraestructura que se tiene y en el Cefam la vacuna contra SARS-CoV-2. No obstante, desde hoy estamos instruyendo que las campañas, las acciones de vacunación podamos, así como en la sede comunitaria amanecer, podemos externalizarla a otras sedes comunitarias, en contextos rurales también, ya que tenemos respecto al COVID-19, tenemos algunas brechas de vacunación, principalmente en comunas que tienen alta ruralidad, como Padre las Casas, Caragua, Puerto Saavedra y Ercilla, donde tenemos que repensar las estrategias para vacunar a personas, al 30% de personas que faltan, que son básicamente personas que están en los 20 y los 64 años, es decir, personas trabajadoras que en horario de trabajo habitual no alcanzan a inocularse. ¿Cuántas personas deberían vacunarse en esta campaña en la región? Queremos alcanzar una cifra de 450.000 personas. Serebí, ahora usted que ingresa y que me imagino que viene con un mapa para abordar la pandemia, tenemos acá en la región que bajan un poco los contagios, pero se mantiene una cifra apreciable de muertos y de hospitalizados. ¿Cómo se va a abordar esto? Sí, bueno, eso es parte del fenómeno pandémico. Las personas que van a fallecer son personas que lamentablemente no tienen su esquema de vacunación al día y tienen enfermedades asociadas de manera previa. No obstante, la baja de contagios en términos de tendencia no está visorando buenas probabilidades de que, no que la gente no se enferme, sino que tenga menos consecuencias al enfermarse. La pandemia está lejos de desaparecer. Tenemos que seguir cuidándonos y el llamado a la población es mantener el lavado frecuente de manos, el uso de mascarilla, la distancia física, no como nosotros ahora, y por supuesto, ventilar los espacios. Eso, por ejemplo. Serebí, se habla también que una de las opciones es eliminar el uso de mascarilla en sectores públicos, no con esta nueva metodología que se pretende instalar para afrontar la pandemia. ¿Eso cuándo podría ocurrir? Los países europeos que han ejecutado esa medida han tenido rebrotes. Nosotros vamos a ser cautos, vamos a tener novedad esta semana con el plan Paso a Paso y se ha demorado esto porque estamos conjugando las acciones a nivel de educación con la dimensión sanitaria que es nuestra preocupación. Por ahora esa medida no está siendo evaluada ya que el ejemplo internacional nos dice que no es una buena idea. Para el gobierno del presidente Boric es muy importante la salud de las personas y todas las políticas sectoriales de prevención con respecto a nuestra población. En ese sentido, la labor de nuestro Ceremi de Salud, Ricardo Andrés Cuyul Soto, es fundamental. Es una persona profesionalmente intachable, antecedentes curriculares que tiene muy preparados para poder cumplir de la mejor forma esta función y estamos seguros que va a poder realizar una excelente tarea en nuestra región de la Araucanía en defensa de la salud de las personas. Gracias. 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 Gracias.